¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La Bruja Dice la leyenda que Carmen era una mujer hermosa. Casi todos los días se miraba al espejo para admirar su propia belleza. Carmen era también hedonista y sobre todo envidiosa. Era egoísta y no le temblaba la mano para lograr sus cometidos. Dicen que tenía el corazón helado, tanto que se había distanciado de su propia familia. Vivía en una casa del Callejón de la Cabecita, a unos metros del Panteón de Santa Paula, en donde hoy se conserva la más famosa colección de cuerpos áridos de México, el Museo de las Momias de Guanajuato. Corría el siglo XVIII en la ciudad de Guanajuato, y la Santa Inquisición tenía el control de muchas de las actividades de la Nueva España. Pero los ancianos narran que Carmen tenía embaucados a muchos de los hombres más influyentes de la ciudad minera, porque no solamente era bella, sino también practicaba las artes ocultas. Así pasó el tiempo, ella vivía cómodamente y obtenía todo lo que quería, o casi todo. Los años pasaban y ella envejecía, lo cual no solo le molestaba, sino que no podía tolerarlo. Su cabello se tornaba cano, y ya parecían arrugas en su rostro. Poco a poco se convertía en una mujer mayor, ya no era tan hermosa y muchas jóvenes ya la miraban de reojo. Los hombres ya no se impresionaban como antes, sus amantes se habían marchado. Carmen se ahogó en el rencor, en la furia, y se volcó a revisar libros y manuscritos para entender, a su parecer, la profundidad de las artes ocultas. La mujer se decidió a derrotar al tiempo, y con ello a la vejez. Pasada la medianoche y en su misma casa, se rodeó de símbolos. Musitó Letanías y con ello maldijo al nazareno, implorando la llegada del príncipe de la oscuridad, del amo de las tinieblas, de quien le podría asegurar vida y belleza eterna. Carmen se conmovió ante la llegada del innombrable, que pareció en una forma no descrita. Lo cierto es que los vecinos pudieron escuchar alaridos y carcajadas, que estremecieron hasta lo más profundo de las minas de Guanajuato. Al día siguiente Carmen se sentía como si hubiera despertado de una gran orgía, y todavía embriagada y en éxtasis, corrió al espejo para mirarse. Había vuelto a ser la mujer más bella conocida sobre la tierra y más allá. Sin embargo, lejos de ocasionar la atracción de la gente de Guanajuato, provocó el repudio. Nadie podía explicar su súbito rejuvenecimiento. Su andar por las calles ocasionaba temor. Por lo que decidió salir de su casa solamente si era necesario. Así pasaron los años, y no solo los años, también las décadas. Pero las noticias llegaron a los oídos de la Santa Inquisición, la cual no se detuvo a investigar, pues estaba claro. Carmen era una bruja. Una noche, una turba armada de machetes y trinches, con antorchas en mano, recorrió las calles de Guanajuato para llegar hasta el callejón de la cabecita. Era encabezada por sacerdotes y soldados realistas, que irrumpieron en la vivienda de Carmen. El tribunal halló culpable de brujería y de haber pactado con el demonio. Estaba firmada su sentencia de muerte. Carmen fue atada de manos, y su familia suplicó le pudieran colgar del cuello un rosario y un escapulario, momento en el cual dejó de verse joven, como si se hubiera roto el encanto. La bruja fue encerrada en una jaula, la cual fue asegurada con una gruesa cadena y un candado. La sentencia debía ser cumplida, y fue enterrada viva, a la edad de 100 años. Hoy en día la bruja, forma parte de la colección de 36 cuerpos del Museo de las Momias Viajeras, situado en el parador turístico Sangre de Cristo, un centro de atención a visitantes, en lo alto del Cerro del Cubilete, de Guanajuato. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales, que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.